Inés, hola. ¿Te pones un vaso de agua? Claro. Ah, bueno, ella es Sonia, la dueña de la agencia matrimonial de la que te hablé, y él es Guillermo, el nuevo camarero del tío. Encantada. Encantado. Toma. Vale, me voy. O sea, que este es Guillermo. ¿No me habías dicho que era tan atractivo? Bueno, que... ¿Me vas a negar que te gusta? Que no, que no es eso, que hoy no está el horno para bollos. Ando preocupada porque se ha llevado una decepción bastante grande. ¿Contigo? No, con una amiga del pasado, y yo no puedo hacer nada para evitarla. Está siendo demasiado maternal con él, me parece a mí, Inés. Y esa no es la mejor forma de llevarle a tu terreno. ¿Qué terreno? Que se enamore de ti, mujer. Que no, que Guillermo no está para estas historias, Sonia. Que ella tiene bastante con empezar de cero y ganar confianza con la gente. Pero está claro que hay cosas que yo no puedo evitar. Ni falta que hace. No eres la guardiana de su vida, y no tienes la culpa de lo que le pase, Inés. Ya, pero yo no puedo evitar sentirme culpable. Y no solo porque me haya salvado la vida, sino porque soy la única persona en la que pueda confiar. Mira, le has llevado a vivir a tu casa. Y ahora tiene un trabajo gracias a ti. Yo creo que ya estás haciendo bastante. Ya, bueno, pero le estoy muy agradecida. Ya. Y con la dita por él también, aunque te niegues a reconocerlo. Mira, lo tuyo ya es de defecto profesional. Que ves corazones y flechas de cupido en todas partes. Un día me darás la razón. Y lo único que te pido es que cuando llegue el momento, me dejes ser una de las testigos de tu boda. ¡Pss!